No es cierto que todos los caminos conduzcan a Tuma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja. Para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Aquí no hay lugar común. Y esta tarde les presento a uno de los grandes historiadores de nuestro país. Carlos Marechal. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario. Muy grata la visita aquí. Muy feliz de conversar contigo sobre esos temas que han obsesionado tu carrera profesional. Pero aquí siempre la primera pregunta es, ¿dónde nacieron esas obsesiones? ¿Dónde nació el historiador, digamos, en sus curiosidades? Y siempre uno supone que a lo mejor los padres tuvieron algo que ver. El contexto familiar. La migración de tu padre después de la guerra civil española. Déjame abrir sobre este territorio y pedirte que te regreses en el tiempo y en la memoria. ¿Quién fue tu padre? Bueno, Ricardo, el programa, como se llama ADN, yo suponía que empezaba por ese lado. O sea, padre y madre. Si no te molesta, voy a hablar de los dos porque en realidad todos somos descendientes de dos. Y mi padre era un canario de las Islas Canarias. Y él fue a España durante la guerra civil con su tío, que era diputado en lo que se llamaban las Cortes, que era el Congreso Español. Se quedó ahí hasta el final de la guerra y salieron por Barcelona a Francia. Francia estuvo un año, su hermano también, pero su hermano en un campo para refugiados. En el sur de Francia. En Bélgica, ¿no? En Bélgica. Pero viene la noticia de la posible invasión de Hitler, de Francia. Y entonces tenían que sacar a los niños de Bélgica, donde estaba su hermano, y iban a pasar por Francia hasta España. Porque iban a devolver a todos estos niños refugiados a Franco. Bueno, devolverlos a España. Pero eso quería decir ir a un campo de concentración en España. En España, del 39 hasta el 45, hubo campos de concentración, más de un millón de personas, de los cuales fusilaron, Franco fusiló como 200 mil. Entonces, era dramática la idea de devolver a niños republicanos. ¿El hermano de tu padre qué edad tenía? 15. ¿Y si tu padre sobre 19? 18 en ese momento. Ellos eran del Frente Popular. Bueno, total que tuvieron que sacar a los niños de Bélgica en un tren. El tren llevaba como 2.000 niños. Llega cerca de París, para, y los refugiados llegan a la estación a ver si encuentran a alguno de sus parientes. Porque eran todos parientes de estos niños. Mi padre tomó una bicicleta de París, fue al tren, recogió a su hermano, que lo encontró. Se volvieron a París, tomaron el tren, se fueron a Marsella y de ahí a Casablanca. Mucha gente que quería salir de Europa se iba a Casablanca. Y él me contaba ahí de la experiencia. Y la verdad es que yo digo que es tan parecido a Casablanca que muchas veces pienso que ahí es donde mi padre conoció a Humphrey Bogart. ¿Tenía algo de Bogart tu padre? No, no, nada. Pero se tomaron después, esperaron un año, como todo el mundo, un barco. Llegó un barco portugués, cargó a los españoles, a los judíos, a los comunistas, a todos los que salían de Europa refugiados. Y se fueron camino a México. México fue el primer destino. Él ya tenía México en la mira. Sí, todos los exiliados, especialmente políticos y profesionales, tenían México en la mira. ¿Ya había familia aquí? ¿Ya conocía a alguien? No, no, no conocía a nadie. ¿A nadie? Pero había ya, había llegado gente, porque ellos llegan en el último barco que cruza, el Cuanza, cruzan el 41. Y había muchos U-Boats en el Atlántico. ¿Alguna reflexión sobre tu madre? ¿Qué deja tu madre como semilla en tus curiosidades, tu oficio actual? Bueno, es una historia que se cruza, pero después de que mi padre viene a México estudiando a Humphrey, termina, pregunta. ¿Qué estudia tu padre en la Humphrey? Literatura. Empezó con matemáticas, lo abandonó y se fue a la literatura y la historia y la filosofía. Trabajó con O'Gorman y con Gauss y con todos ellos. Era todo un circuito en México en ese momento muy interesante de encuentro entre intelectuales mexicanos y españoles. Y los españoles vinieron a alimentar la universidad en México. Y la fundación del Colegio de México, donde ahora estás. También. Ahí radica buena parte de este grupo, su centro epistemológico. Sí, 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 pero hay que pensar que había exiliados en muchas partes. Y también entraron en empresas, entraron en muchos lugares, médicos, químicos, de todo tipo. Y hay una comunidad muy interesante. Pero cuando él termina sus estudios, pregunta, ¿qué va a hacer? Y le dicen, Juan, como maestro de letras, pues aquí te vas a morir de hambre en México. Entonces, ¿y qué hago? Dice, vete al norte. O sea, como al migrante que emigra, pero tenía una recomendación con un profesor español exiliado en Princeton. Y se fue para allá. Y ahí, casualmente, es donde conoce a mi madre. ¿A tu madre está en Estados Unidos? Sí, porque llegó ella por otro camino. Y entre amigos, conoció a mi padre, se casaron. Y ahí estuvo el principio de mi vida. Me voy a dar un salto, digamos, triple marometa mortal. Tú te haces historiador en Harvard. Estudias con Womack. John Womack es quizá uno de los grandes referentes de la historia, de la biografía histórica en nuestro país. ¿Dónde está o por qué se produce ese encuentro? ¿Por qué Harvard? ¿Por qué Womack? ¿Por qué los temas que en ese momento empezaste a trabajar con él? En mi caso fue muy simple. Mi padre era profesor catedrático en Harvard. Lo fue durante más de 30 años. Fue de los primeros españoles profesor catedrático en Harvard. Y, de hecho, él dio clases, sobre todo, de literatura. Pero fue alumno de él, Womack. Womack había ido a estudiar a Harvard y estaba en el programa de estudios. Aquí estoy más bella. Womack es tu profesor que, a su vez, es alumno de tu padre. Sí. Entre tu padre y tú, Womack. La razón por la que le conocí tiene mucho que ver con eso. Y Jack estaba trabajando en temas de historia de Estados Unidos. Pero se le había prendido la cabeza sobre el tema Zapata. Ahora, esa es la historia de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en el gremio suyo, en el tuyo y en el del. En México, en esos años, lo que tenemos es una historia que hemos llamado de bronce. Mínima, por cierto, bien esculpida, donde los personajes son perfectos, no tienen quebraduras. Y, de pronto, Womack lo que pone en juego es una biografía de un personaje vivo, Zapata, salido de los libros de texto. Ahí hay tradición estadounidense, por cierto, en la manera de hacer historia. ¿Cómo recibes tú ese contraste? No, pues yo simplemente tomé un curso y un seminario con él. Y en el seminario trabajamos los años 20, trabajamos Vasconcelos, Gamio. Yo hice un trabajo sobre Diego Rivera. Eso me atrajo a México. El trabajar sobre Diego Rivera, encontré como 150 libros sobre Diego Rivera en la biblioteca del Museo de Arte de Harvard. Todas estas universidades norteamericanas muy buenas tienen unas bibliotecas fantásticas. Y yo estaba alucinado viendo eso, ¿no? ¿Llegaste a pensar en trabajar una biografía de Diego Rivera? No, pero hice un trabajo para Womack sobre eso. Y todos hicimos ensayos, que luego algunos se publicaron. Yo no quise seguir con ese tema, pero era fascinante, porque los personajes del periodo, ¿no? Rivera es otro. Es otro que a este año de Zapata tendría que reivindicarse, porque es extraordinario. Vuelvo otra vez al juego de historias personales y la macrohistoria. Tú pudiste haberte arrojado, porque además en tu generación es una... a los personajes, ¿no? Yo recuerdo mucho que había necesidad de explicar Argentina y entonces habría que entender a Evita Perón, ¿no? Es como si hoy quisieras entender Venezuela y solamente la llave es maduro, ¿no? A ver, los procesos, los macro procesos implican complicaciones más amplias. Y tú decides irte por los macro procesos, por entender los grandes, digamos, trazos de la historia y además hacerlo a través de la vena económica, ¿no? No es una cosa sencilla. Y esto te aleja de Womack. Te cuento que cuando a mí me tocó, de mi lado, tratar de entender no nada más a México, sino a América Latina, la historia económica del subcontinente, como le dicen, no es sencilla de comprender. Hay muchas preguntas no respondidas. Y una de las vías para acercarse a ese cúmulo de conocimientos son tus libros. Y de ahí la pregunta que te hacía antes de irme a corte. ¿En qué momento decides mirar como los grandes trazos de la historia y no centrarte en las pequeñas biografías que también ayudan a explicar, pero no demasiado? Bueno, en realidad, todo historiador, cuando va terminando, tiene que hacer una tesis. Entonces, es un momento importante. Y uno elige un tema, no se sabe por qué. Yo elegí un tema en parte porque me casé. Me casé con una chica argentina y pedí una beca para hacer mi tesis. El amor como fundamento de una vocación, ¿no? Será la primera vez, ¿verdad? Y decidí, en un acuerdo con Soledad, que nos íbamos a ir a Argentina. Que yo iba a pedir la beca, pero íbamos a acabar. Pero en el camino íbamos a viajar por América Latina. Entonces, yo quería descubrir América Latina, porque en realidad yo no la conocía. Es un continente increíble. ¿De qué año estás hablando? El 73. Que no es lo mismo el recorrido que hizo el Che Guevara 20 años antes, que hacer en 73 un año convulso en golpes de Estado, desde Perú pasando por Argentina. Era un momento crítico. Banzer había dado un golpe de Estado en Bolivia. Y Pinochet había dado el golpe de Estado en Chile. Cuando salimos del tren, de la Estación de la Paz, vi carteles sobre los trenes, digo, pinturas del gobierno, que decían, mandamos harina y azúcar para el hermano pueblo de Chile. ¿Qué era? Era Banzer mandando a Pinochet apoyo, porque Pinochet acababa de dar el golpe. Estamos hablando de octubre del 73, en septiembre fue el golpe de Pinochet en Chile. Cuando llegamos, un viaje increíble en el tren, bajando por todas las montañas que bajan de Bolivia hasta Argentina, llegamos a la Quiaca, que es el del cruce, y al cruzar y tomar el tren en Argentina, porque había que bajarse del tren boliviano para tomar el tren argentino, por distinto tipo de riel. Subimos al tren y los trenes estaban pintados, pero era patria unida, jamás era vencida, la patria socialista. Entonces salíamos de un mundo, entrábamos en otro. Uno que acababa de tener un golpe y el otro que estaba en un proceso pre-revolucionario. Tú en ese momento puedes arrojarte a hacer historia más reciente, a tratar de comprender la dinámica de los 70, que es muy convulsa, como bien señalabas, en toda América Latina, incluido México. Sin embargo, si mal no recuerdo en tus textos, tú te haces preguntas que son pertinentes para el momento, pero que corresponden a otra época. ¿Por qué fijarte en el XVIII y en el XIX y no en el XX, en el siglo XX? En esa época me empecé a fijar en el tema de la deuda externa. Ya. Y encontré, porque había una gran discusión sobre eso, todos los países latinoamericanos estaban empezando a entrar en temas de endeudamiento. Habían petrolizado su deuda en ese momento. Bueno, en cierto sentido sí. Y yo me metí en los temas de historia económica porque me atraían, por razones también políticas. Yo tenía una visión bastante marxista, cercana al planteamiento de la discusión sobre el imperialismo. En contra del imperialismo. Sí. ¿La teoría de la dependencia en ese momento? Yo no leía mucho de teoría de dependencia porque no era muy solvente. A mí lo que me gustaba de la historia es que uno se tenía que meter a fondo, a entender. Y el esquema dependentista a mí no me atraía. Como historiador me trataba de meterme a fondo. Por eso la pregunta que me hace es, ¿por qué me fui para atrás? Sí. Porque tenía que entender las raíces de los problemas. Uno, igual que en una biografía, quiere entender la raíz. En la historia también hay que ir. Y América Latina, en cierto sentido, nace, digamos, como sociedades modernas a partir de ese fin complicado de la colonia, derrumbe del imperio, pero el nacimiento de todas estas repúblicas. Déjeme abusar de tu preocupación. La llamas tú marxista para que abordes. Tiempo de televisión es muy breve, pero una pregunta que es interesante siempre que uno vea el subcontinente. Este es un subcontinente mucho más desigual que otros. Si uno mira los indicadores de desigualdad, el coeficiente Gini, nos vamos a encontrar que América Latina tiene un problema sistemático de desigualdad. Si te obligo a mirarlo en este quiebre colonial, independentista, ¿tiene alguna explicación a estas alturas de por qué hemos sido tan necios, por qué hemos sido terquísimos en el tema de la desigualdad? Bueno, la desigualdad viene de factores estructurales de largo plazo. No es una cosa que es voluntaria. Viene de la propia base de organización social y económica. Entonces, entenderlo, por eso ha tenido tanto éxito Piketty, entenderlo quiere decir mirar a la historia. Y eso quiere decir entender las estructuras sociales y económicas. Y políticas. Y políticas, no hay duda. Ahora, si miramos fines del siglo XVIII en México, por ejemplo, y nos colocamos ahí en el Zócalo en 1800, veríamos una sociedad extremadamente desigual. O sea, una riqueza extraordinaria, o sea, país potencia mundial, con una pobreza también extraordinaria. Exactamente. Y Humboldt lo dijo. Humboldt cuando llega a México dice, es una de las sociedades más desiguales que existen, con una extraordinaria riqueza. O sea, era el país que producía la plata. México en el siglo XVIII es el país de la plata. Voy a seguir el argumento de Thomas Piketty. El siglo XIX acorta las desigualdades no porque los más pobres mejoran su condición, sino porque la riqueza se destruye y los más ricos pierden. Entonces hay una aproximación. En México sí, no en otros países. Argentina no es un buen caso para eso. México sí. A mí siempre me gustan las comparaciones porque permiten ver las diferencias y buscar los paralelos. Son sociedades muy diferentes, no hay ninguna duda. ¿En Argentina se mantiene la clase productora del campo, la clase ganadera sigue? No era tan rico como México. No había una clase riquísima. Había muchos millonarios en México a fines del siglo XVIII. En Estados Unidos no había ninguno. Aquí, por ejemplo, José Borda o el Conde de Regla. El Conde de Regla tenía una fortuna de 15 millones de pesos plata en 1860. ¿Cuánto sería hoy? Tienes una idea. Hoy en día estaríamos hablando de 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares. Sería uno de los multimillonarios que hoy dominan. ¿La guerra de la independencia echó por tierra toda esa riqueza? No, pero para México sí, la mayor parte de las grandes fortunas pierden, pierden y pierden. Para la época de Benito Juárez, ya tenemos un país muy disminuido en su producción de riqueza. No, porque durante la temprana república la desigualdad siguió siendo lacerante. Pero no tanto como en la colonia, ¿no? Pero surgen nuevos grupos que van reemplazando a la vieja élite colonial en el sentido del manejo del comercio, de la minería, de la tierra también. El caso de terrazas, por ejemplo, en Chihuahua para la segunda parte del siglo. Sí, es un caso notorio. Ese es el otro millonario, ese millonario ya de la post-independencia. Eso ya es en porfiriato, es un hombre, bueno, él y la gente que lo rodea. Ahora, es otro tipo de riqueza, es otro tipo de persona. Justamente estaba leyendo sobre gente cercana a él, como Krill o como Brittingham, que fundan bancos, empresas, etc. Y se construye una nueva oligarquía económica muy poderosa. Más parecida a la estadounidense. Más de pioneros. Definitivamente. Menos colonial. Definitivamente. Valor agregado en la tierra. Sí, sí, es otra etapa en la historia, ¿no? Donde, de nuevo, la riqueza se concentra extraordinariamente. La revolución no ocurre simplemente porque había peleas diversas entre las élites. Tengo que hacer una última pregunta, se nos fue el tiempo. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un gusto similar al tuyo por recorrer la historia para explicar su presente, incluso su discurso político. Sí. ¿Cómo te sientes tú como historiador cuando el político usa la historia para explicarse, la usa como metáfora, quizá no siempre con el mismo rigor que hacen ustedes los científicos sociales? Mira, a mí me parece extraordinario que haya presidentes que se interesen por leer y por escribir y por conocer la historia, su propia historia y la historia del país. Entonces, siempre es interesante. Hay figuras de ese tipo, ¿no? John F. Kennedy, por ejemplo, un tipo que le interesaba muchísimo la historia. Perfiles del coraje. Su libro que lo hizo famoso eran perfiles históricos. En realidad, muchas de las figuras importantes de la historia se han interesado en ese tema. Y yo creo que desde esa perspectiva es muy conveniente de que haya una perspectiva histórica desde el poder. Carlos, pero hay otros historiadores, colegas tuyos, también del Colegio de México, egresados de ahí, por ejemplo, Enrique Krause, que sienten que hay poco rigor en el uso de las referencias históricas. Incluso hay hasta rivalidad por ese rigor. ¿Tú cómo te sientes al respecto? Yo, digamos, considero que hay distintas formas de hacer historia. Hay historias más populares que son muy útiles. Una biografía... ¿El libro de texto de la CEP son historia popular? No sé. Yo lo que veo es que muchos bestiales hoy en día son biografías históricas. La gente le gusta. Y ayudan, enriquecen la visión. Por supuesto. Esta conversación me sería temporada 3 y temporada 4. No sabes cuánto te agradezco esta oportunidad que le regalas al auditorio No Hay Lugar Común. Y déjame, te voy a lanzar un conjunto de preguntas. Con eso cerramos normalmente aquí. Lo único que quiero es que reacciones a lo primero que te venga a la neurona. A ver, ¿cuál es la palabra que más quieres? Tu palabra favorita. ¿Mi palabra favorita? Sí. Bueno, en estos momentos es globalización. ¿La palabra que más detestas? Discriminación. ¿El sonido que más disfrutas? La música. El sonido que odias, que no... Te pone de malas. A mí lo que me pone de malas es el chirriar, el extrema agudo. ¿El del gis o el del violín? Cualquiera de esos dos. Hay algunos periodistas que chirriamos. Si no hubiese sido Carlos el historiador, ¿cuál habría sido la vocación de Marechal? Pues yo creo que, considerando el mundo moderno, me hubiera gustado trabajar en cine. ¿Documental o narrativa? Me hubiera gustado una combinación y me hubiera gustado hacer cine histórico que recupera la increíble riqueza de la historia de América Latina, de México y de América Latina, en el cine. Porque cuando vemos que está dominado por Hollywood y vemos películas sobre Roma o sobre la propia historia de Estados Unidos y no vemos películas sobre la historia de América Latina, que es fascinante. Ahora salió una película que también se llama Roma, pero es sobre la Ciudad de México. Un día te vas a dejar este planeta y alguien algo más allá tendrá que hacer un balance de tu vida o lo harás tú mismo. ¿Cuál sería ese balance? ¿Qué te gustaría que te dijeran? Pues en mi caso, más allá de haber sido un buen profesor o formado gente, creo que ofrecer una visión comparada amplia de América Latina que permite entender que somos todas sociedades que tenemos muchísimo en común y que debemos tener una relación más estrecha. Pues gracias por esa identidad latinoamericana que tu historia nos ha permitido reconocer, recoger. Carlos. Muchas gracias. Próximo sábado, ADM 40. Aquí no hay lugar común. Adiós.